Damas y comasieros, señoras y señores, tiempo de presentarles la segunda pelea complementaria de la noche. Seguimos con el boxeo femenino desde Mendoza, provincia de Mendoza. Acusó en la balanza un peso de 61 kilos. Uno, cien, 134 libras, 700, con un récord de dos victorias y tres derrotas. Llega a la esquina azul, Flavia Quintero. Su contrincante proviene del magro, Buenos Aires, y marcó un peso de 59 kilos, 100 gramos. Cinco, nueve, cien, 130 libras, 300. Posee un récord de 16 victorias en el Rincón Rojo. Damos la bienvenida a la invicta, Karen Burbuja... Carabajá. Será árbitro de la pelea el señor Lucas Katalinich. Los jueces, Hugo Bairesman, Carlos Villegas y la señorita Carolina Mallorquín. Todos de la Federación Argentina de Boxeo. Este combate está enmarcado en la categoría de peso ligero y combate a seis... ¡Ross! Lo mejor para esta noche. Muchas gracias. Me retienen el vendaje, que termina primero. Los liberos, ¿sí? Quintero, Carabajal, centro del ring. Señoritas, cumplan con el reglamento a la orden de Breck. Dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para las dos a sus rincones. ¡Vamos, Cáre! Hugo. Segundo, se acuerda. Primer round. ¡Vamos! 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 Se acuerdan. ¡Vamos! Venga, camisa arriba a los dos. Muy bien, Boruca. Se hagan los laterales, Boruca. Tranquila, su distancia, Boruca. Arriba, arriba. 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 ¡Fuelta a los,uelta a los! ¡Fuelta a los! ¡Fuelta a los! ¡Toma! ¡Fuelta a los! ¡Fuelta a los! ¡Fuelta a los! ¡Fuelta a los! A ver, vamos a ver. Estamos ahí, disfrutándolo. Estamos donde queríamos estar, ¿eh? Vamos a seguir las cosas, ¿sabes? ¡Box! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pasa a otra sin pegar, pasa a otra sin pegar! ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está! ¡Tiempo! ¡Allá! ¡Allá, señorita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sinteres, allá! ¡Tiempo! ¡Vox! ¡Vox! ¡Ya, solving es! ¡Muy bien, Buruca! ¡茁! ¡Vox, nonsense! ¡No, no, no! Suelta a dos, suelta a dos. Suelta a dos, suelta a dos. ¡No se desordenen! ¡No se desordenen! ¡No se desordenen! Segundo hacia afuera. Tercer redon. Abajo, rincón. Abajo, rincón. ¡Box! ¡No se desordenen! ¡No se desordenen! ¡Arriba y abajo! ¡Muy bien, boluca! ¡Salí a los costales, bolivas! ¡Ya! ¡Más alto! ¡No se desordenen! ¡No se desordenen! ¡Muy bien, boluca! ¡Stop! ¡No se desordenen! ¡Box! ¡Muy bien, boluca! ¡Muy bien, boluca! ¡Muy bien, boluca! ¡Suelta a dos, suelta a dos! ¡Ya trabajó, boluca! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Vaya tapada! ¡Perfecta la salida! ¡No es así! ¡Está bajo de los costales! ¡Sigo, boluca! ¡Paso atrás, boluca! ¡Paso atrás, boluca! ¡Paso atrás, boluca! ¡Suelta a dos! ¡Ya abajo, boluca! ¡Arriba y abajo! ¡Suelta a dos, suelta a dos! ¡Ya abajo, boluca! Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Por eso, entremos con prudencia, güey, ¿eh? Entremos con prudencia. Como ahí, otro fundo. Segundos afuera. Abajo, Rincón. Vox. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Paso atrás sin pegar. Rincón. Paso atrás sin pegar. Bueno, no la palanqué. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo! ¡Arriba! ¡Para! ¡Pasa atrás sin pegar los dos! ¡Suéltale! 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 ¡Sigo! ¡Suéltale! 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 ¡Pasa atrás sin pegar! ¡Quince! ¡Suéltale! 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 ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! Segundo está afuera. Sexto y último ron. Abajo, rincón. Abajo, rincón. Abajo, Rincón Abajo, Rincón Abajo, Rincón Abajo, a ver Dios mío Dios mío Técnico Teóricamente 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 Gracias. Gracias, señoras y señores, el fallo de esta contienda es ganadora por Locaut Técnico en el sexto round, la todavía invicta, Karen Burbuja Gorobaja. Gracias.